La Camisa Roja De sangre es un compañero, mirá, mirá, Marucina, mirá, mirá cómo vengo yo. De sangre es un compañero, mirá, mirá, Marucina, mirá, mirá cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, rialdara, rialdara, rialdara. Traigo la cabeza rota, rialdara, rialdara. Que me la rompió un costero, mirá, mirá, Marucina, mirá, mirá cómo vengo yo. Que me la rompió un costero, mirá, mirá, Marucina, mirá, mirá cómo vengo yo.